Caracas y sus esquinas esconden tras sus singulares nombres un sinfín de historias, mitos y leyendas que merecen ser contados. Juntos de la esquina La esquina del muerto Entre los años 1859 y 1863 se libró en Venezuela la llamada Guerra de los Cinco Años. Grupos de centralistas y federales encarnaban batallas feroces en las calles de Caracas. Mientras ambos bandos se enfrentaban, los caraqueños optaban por encerrarse en sus casas y no salían por ningún motivo, por lo que la mayoría de los heridos morían por falta de atención. Al finalizar la batalla, un grupo de camilleros montaban los cadáveres sobre unas mulas y los trasladaban al cementerio más cercano. Una vez, mientras los camilleros recogían un cadáver, éste se levantó y con voz de ultratumba dijo No me lleven a enterrar, porque yo todavía estoy vivo. Sin pensarlo dos veces, los camilleros salieron yendo de aquel espectro. Este cuento se corrió como pólvora por toda la ciudad y tiempo después, los caraqueños pasaban por la esquina con algún visitante para decirle, esta es la esquina donde se levantó el muerto.